En el contexto del cuarto informe de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se activó una campaña de noticias falsas sobre la salud y la administración de Claudia Sheinbaum. 1. Falso que la jefa de gobierno fue ingresada de emergencia en el Hospital de Especialidades de Nutrición el 4 de diciembre de 2022. Claudia Sheinbaum realizó con normalidad sus actividades el 4 de diciembre, como se pudo comprobar en sus redes sociales, y un día después presentó su cuarto informe de gobierno en el Teatro de la Ciudad de México. 2. Falso que el gobierno de la Ciudad de México pretendía privatizar los suelos de conservación de Xochimilco y áreas protegidas de pueblos originarios de la capital del país. En sus cuentas de redes sociales, Claudia Sheinbaum negó que su administración tuviera intenciones de privatizar el suelo. Por el contrario, destacó que durante su administración se ha multiplicado cinco veces la conservación de los bosques de la capital. 3. Falso que Jesús María Tarriba Unger, pareja sentimental de Sheinbaum Pardo, fuera operador financiero de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Este rumor fue retomado en medios web y en redes sociales sin presentar un solo documento que probara los dichos. Infodemia realizó una búsqueda en la plataforma del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y no encontró registro de la falsa acusación en contra de Tarriba Unger. Infodemia. Infodemia.